Como parte de las actividades del Año Dual México-Alemania, se presenta la exposición Club Berlín, música electrónica y fotografía que se presenta en el Instituto Goethe. Club Berlín consta de varias fotografías. Tenemos fotografías de Martin Ebeler, que son nueve de espacios de clubs, tanto interiores como exteriores. Datan más o menos de los años 90 hasta 2001. Tenemos además fotografías de Sven Markhardt, que es portero del famoso Berkheim en Berlín. Y después tenemos otros documentos que estamos muy felices de tenerlas, que son flyers. Flyers originales de los años 90 hasta hoy en día, de una colección que se considera la más grande del mundo, este Mike Riebel, y consta con más de un millón de ejemplares. La escena club tuvo su origen después de la caída del muro, y se desarrolló tanto en Berlín como en gran parte de Alemania. Bueno, ya en los 80, finales de los 80, había fiestas, había fiestas ilegales también, y de música electrónica, ya estaba como en su auge, ¿no? Pero después de la caída del muro, ¿qué pasó? Que se encontraron muchos espacios vacíos, abandonados en Alemania del Este. Y entonces, había como la toma de estos espacios por parte de la cultura joven, emergente, relacionada a la música electrónica. Y así nacieron, por ejemplo, clubs como el Tresor. También no estaba solamente en Berlín esa escena, yo crecí en el suroeste, en Stuttgart estaba muy fuerte, estaba también en Francoforte, en Colonia, en Múnich, ¿no? Surgió en Hamburgo también, surgió en varias partes de Alemania. Así era el ambiente de Berlín en los 90, de descubrir, descubrir espacios, toma de espacio urbano también, y apropiarse, ¿no? Con información de Brenda García y Eric Gómez, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.